Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy vamos a continuar conversando sobre esa importante inversión que todos hacemos en un computador personal. Por eso nos acompaña hoy la licenciada en ciencias de la computación, Verónica Acosta. Bienvenida, Verónica. Rafael, ¿cómo estás? Tener, bueno, primero adquirir y mantener un computador es muy importante, es una inversión muy importante. Y nos quedamos pendientes de algunos tips para que esa inversión se mantenga. ¿Cuáles son? Sí, Rafael, mira, es importante hacerle una limpieza siempre a la computadora, o sea, mantenerla limpia. ¿Por qué? Porque cada vez que los ventiladores están funcionando, se les pega el polvo. Entonces podemos agarrar una brochita muy sencillo, la sacudimos y la mantenemos limpia, igual al teclado. Bueno, también es importante y es un tips que nadie, o sea, que todo el mundo, es un error que todo el mundo comete. Fíjate, no debemos poner a cargar los teléfonos celulares en los USB. ¿Por qué no? Esos puertos no son para cargar los teléfonos. Mira, yo por cierto, Verónica, tengo además una cuestión que expande el número de puertos. Y ahí coloco de todo, hasta una lámpara tengo instalada ahí. Sí, o sea, eso lo podemos utilizar, pero no es la mejor práctica. Es decir, nosotros debemos utilizar los USB para conectar un mouse, para conectar un teclado, para conectar una impresora, que en algún momento vamos a utilizar. Pero esos puertos USB no deberían estar constantemente mandando carga. Que ese es el error que tenemos todos al colocar un teléfono celular a cargar en el computador. O a veces inclusive nos sentamos al computador y dejamos el teléfono pegado ahí. Eso no deberíamos hacerlo. Al final, eso tiende a dañar siempre los circuitos de la máquina. Es importante. El otro tema es cómo apagarla correctamente. Sí. Que también, bueno, a veces no sabemos cómo setear. Si cerramos, por ejemplo, la tapa del computador, algunos lo seteamos para que se apague automáticamente, debidamente. Otras personas lo hacen indebidamente. ¿Por qué es importante hacerlo correctamente? Sí, o sea, todo sistema operativo lleva un lugar donde uno debe dirigirse para apagar el computador. Mucha gente la cierra, la computadora entra en un modo de invernar, o sea, dormir, pero ella continúa prendida. Entonces la agarramos así prendida, la metemos en el maletín y entonces los ventiladores, todo está prendido y ahí le ponemos un sobrecalentamiento. Al final eso daña los circuitos. De repente, no a corto plazo, pero a largo plazo, podemos tener soldaduras que se quitan y todo ese tema. Es importante también, entiendo, el uso óptimo de la batería. ¿Cómo podemos hacer uso óptimo de la batería y que nos rinda esa batería? Sí, las baterías han cambiado en su composición, ¿no? Las anteriores, lo importante era cargarlas y hacerle cargas y descargas completas. Ahorita la tecnología nueva nos dice que debemos hacerle cargas y esperar a que la batería llegue por lo menos a un 90% y luego que llegue a un 90% en ese momento desconectar el cargador, utilizar el equipo hasta que se acabe y cuando esté más o menos en un 10% volver a conectarlo. Muy bueno, hablando de poder, a través de Arroba Gerencia Todos ya es costumbre, todos nos piden cuál es la canción de poder del invitado, cuál es la tuya. Bueno, Rafael, yo soy muy salsera, realmente, y a mí me encanta la canción de Oscar de León, Llorarás. Bueno, hoy nos vamos entonces bailando esa canción aquí en Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves y esto es Gerencia para Todos. Los esperamos en nuestro próximo programa. Llorarán, llorará, 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 como los sufrí y llorará.